Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les digo lo que es el horóscopo para el signo de cáncer para la primera quincena del mes de noviembre. Esta horca es del primero hasta el quince de noviembre del dos mil diecinueve. Vamos a ver qué tipo de situación puedes estar viviendo, cuál va a ser tu reto, tu ayuda y el consejo que te dan las cartas para esta primera quincena de noviembre. ¿Ok? Recuerda que esta es una lectura general, por lo que pueda no conectar contigo. Si no conecta contigo, puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este video. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que viene para ti y lo que puedes estar viviendo en esta primera quincena. Dos, tres, cuatro, cinco. A ver, cáncer. Te veo... Puedes estar iniciando una relación. ¿Ok? Por la cuestión aquí de los amantes. Estar conociendo a alguien o... ¿Qué es lo que veo más? ¿Ok? Estar conociendo a alguien a través de alguna aplicación, a través de, no sé, de que sales, por ejemplo, a hacer algún pago de algún servicio o en una, quizás en la farmacia o en algún lugar donde vayas a comprar algo, en alguna plaza, en algún centro donde hay mucha gente, que tú tengas que salir, que hacer un viaje o un traslado. Puedes estar conociendo a alguien. Es una persona que... te puede estar ofreciendo una estabilidad. ¿Ok? Y que va a ser muy diferente a las personas que has conocido o a las personas que tienes a tu alrededor en este momento. No veo que se inicie pronto. Obviamente puedes conocer a la persona, pero van a estar en constante comunicación. Quizás a finales de la quincena es cuando empiecen a hablar, a abrirse un poquito más de sus emociones, sus relaciones anteriores, de platicar más íntimamente. ¿Ok? Aquí no veo que vayas a tener una relación por lo menos en esta cuestión, en esta, perdón, primera quincena de noviembre. Pero sí se van a sentar las bases para una mejor química entre ustedes dos. Viene un viaje, viene un acercamiento o viene un alejamiento. Aquí estás haciendo un traslado de un lugar a otro. Este 3 de bastos. Una salida que tengas que dar, que tienes que ir a pagar un servicio, que tienes un viaje de trabajo, que incluso te fuiste de vacaciones a algún lado. Y lo veo más con el pago de algo. ¿Ok? Aquí estás. Ya sea que vayas a algún banco, vayas a alguna tienda, algún supermercado, alguna cuestión relacionada con el dinero o con el trabajo, porque tienes bastos si tienes oros. Y quizás relacionada también con el coche, que vas y compras, por ejemplo, una parte para tu coche, porque lo estabas arreglando o lo vas a meter al taller mecánico o tienes alguna cuestión de que cambiarlo, que comprar para el coche. Quizás en la tienda donde compres esta parte, puedes conocer a alguien interesante. Va a ser una persona que te va a llamar mucho la atención. Porque te veo en cuestión de no lo veo tanto en hombres. ¿Ok? Porque no es muy común quizás en algunos lugares puede existir. Obviamente sé que hay personas así, pero no es muy común verlo en hombres. Pero puede tener cabello rojo o cabello verde esta persona por la cuestión aquí. O quizás utilizar alguna gorra, algún casco, eso sí sería mucho más común. Puede ser obviamente una mujer también a quien conozcas de estos colores de cabello. Rojo, rojizo, café rojizo, ¿ok? Y un verde, ¿ok? Un rubio con mechas, un color oscuro con mechas también, ¿ok? Quizás color rubio aquí también lo tienes, ¿ok? Eso sí sería mucho más adecuado quizás. No quiero decir adecuado, ¿no? Pero sería un poco más común ver un hombre con el cabello rubio que con el cabello verde, por ejemplo, ¿no? Pero sí también nos está hablando de quizás algún gorro, alguna especie de sombrero, una cuestión, una gorra, una cuestión incluso también de su, quizás de su uniforme o de la ropa que traiga de diario, ¿no? que veo veo mucho el color verde y el color rojo, ¿ok? Y esta persona, como te digo, no puedes conocer a alguien que te va a estar llamando la atención, ¿por qué? Si te fijas, este siete de bastos es un personaje que tiene pues un basto, un bastón, un palo, cuya punta tiene mucha luz, ¿no? Esto quiere decir que esta persona es diferente a todas las demás porque tiene algo muy diferente, ¿no? Y aquí la diferencia sería esa característica, ¿no? De algo que llame la atención por la cuestión de cómo está vestido o vestida, por la cuestión de su apariencia física, quizás, ¿no? Quizás es una persona muy blanca, quizás es una persona que tiene caballos colores, quizás, por, como te digo, ¿no? Por su ropa, quizás es una persona muy delgada o tenga un cuerpo, un cuerpo como que muy marcado, ¿no? Muy atlético. Tenga algo llamativo quizás en los pies, por los tenis, por los zapatos, si es mujer, pues por los sacones, o algo, hay algo en esta persona que puedes estar conociendo que te va a llamar muchísimo la atención y te va a decir esta persona es diferente a todas las demás y te va a estar llamando mucho la atención y te va a dar como que cierta curiosidad o cierto atractivo y por lo tanto siento que le puedes empezar a hablar. Ya sea, como te digo, ¿no? aquí veo un viaje, ¿ok? veo quizás que un poco antes pudieron estarse conociendo y o ya se conocían de antes de, no sé, vienen de finales de octubre y aquí empiezan a salir, tienen quizás una cita, su primera cita o hacen un viaje y eso es para la cuestión general del amor. Aquí te están diciendo ve con calma, conoce a esta persona, ve como es y ve si es una persona que te puede ofrecer una estabilidad, ve si es una persona que puede ser confiable como amigo, como pareja, etcétera, etcétera. Pon los pies en la tierra y puedes estar quizás no queriendo tener una pareja pero siento que la química se va a estar dando, ¿ok? Entonces esta sota de oros nos habla de alguien que trae un mensaje para ti. Puede ser un mensaje, puede ser un regalo, en esta salida tanto tú o como la otra persona pueden estar y estarse regalando algo. Aquí hay quizás un anillo, rosas, chocolates, peluche, algo físico, un objeto físico, ¿ok? Una cuestión también de una tarjeta, por ejemplo, que conozcas a esta persona, esta persona tenga su propio negocio, o sea, una tarjeta del lugar donde vas, donde tú fuiste a pagar quizás un servicio, tú fuiste a comprar algo y esta persona te da esa tarjeta. Puede ser también un banco, puede ser una cafetería, que hay cuestiones de la tierra involucrados, quizás con granos, una cuestión, no sé, un restaurante de comida vegetariana o de donde manejen quizás ensaladas por la cuestión del color verde. Veo que están, que te digo, algo te va a llamar de esta persona que incluso o esta persona te da su número de teléfono o tú le vas a pedir el número de teléfono a ella, ok, a ella o, bueno, a ella me refiero a esa persona, puede ser a él, puede ser a ella. En cuestión también económico o de trabajo, viene un dinero extra, ya sea por un viaje que hiciste, por un negocio que hiciste porque lograste cerrar un trato, un negocio con una persona quizás que viene de lejos, que viene de otra ciudad, de otra compañía, una persona que viene quizás de la misma compañía pero de otra sucursal, donde hiciste o ayudaste a la compañía a quedar bien y por lo tanto viene una remuneración económica a tu persona, ok, continuando con la cuestión de la ayuda tienes el 6 de oros aquí el 6 de oros es la cuestión económica tuya se va a reflejar según tu esfuerzo y sobre todo te digo en este viaje en este puede ser un contrato con una persona que viene de lejos puede ser mantener buenas relaciones porque tiene mucha química ok, se va a empezar a dar una química muy bonita la parte de los amantes o la carta de los amantes te habla de la química de la comunicación de estarse llevando bien de mantenerse unidos de mantenerse fuertes ok y como te digo esta persona si es una persona donde tú estás o buscando hacer nuevos amigos o buscando pareja puedes conocer a alguien interesante en estos lugares como te mencioné lugares donde venden partes de coches lugares donde pagas servicios donde compres algo en alguna tienda ok quizás también en el trabajo pero lo más factible en nosotros que te mencioné en el banco quizás en un restaurante de ensaladas o de cuestiones de café una cafetería por ejemplo un lugar donde venden café y esta persona te va a llamar la atención ok aquí este siete de bastos que es el consejo te dice lucha por lo que tú quieres si te quieres ir de vacaciones vete de vacaciones pide un préstamo ve cómo puedes pagar eso ve cómo puedes solventar ese gasto para que tú te vayas de vacaciones para que te relajes aquí necesitas quizás un poco de paciencia un poco de tranquilidad ponerlo en freno a tu vida porque quizás estás trabajando mucho porque si te fijas aquí te veo y que puedes ser tú esta persona donde veo que tengas un ahorro o tengas bastante dinero pero quizás ese dinero proviene de que estás trabajando en exceso porque si te fijas aquí esta persona está como luchando con otros con otros trabajadores con otra empresa con otros con otras situaciones y lo que te está diciendo aquí esta ayuda es que date un descanso para un poquito de trabajar tanto y vete de vacaciones quizás un fin de semana quizás con tus amigos con tus hijos para que puedas disfrutar un lugar donde hay áreas verdes un parque la naturaleza este algún lugar alejado de la ciudad veo más como que hay árboles y pasto y esa cuestión de más naturaleza entre en contacto más con la naturaleza elemento tierra también quizás una playa por la cuestión aquí del barquito ¿ok? y vas a estar luchando como te digo ¿no? por esta cuestión puedes irte de vacaciones o de un fin de semana con tus amigos con tu pareja con alguien con quien ya conoces con algún amigo especial amigo o amiga especial y puedes estar como queriendo pasar ese tiempo en la intimidad con alguien o simplemente tener muy buena comunicación y se van los dos juntos o incluso de tres personas aquí vean ¿ok? lo que te está diciendo el consejo es que luches por lo que quieres que sí obviamente te tienes que mantener activo para estar ganando dinero en tu trabajo activo en tu relación para que haya buena comunicación para que los chismes o las peleas o algún malentendido no los afecten como pareja tienes que mantener muy buena comunicación tienes que mantener muy buena química con tu pareja incluso en cuestión sexual también ¿ok? aquí veo problemas pueden ser problemas de química problemas de cuestión de que de repente te pueden dar un poquito de celos ¿ok? con tu pareja por los amigos que maneja tu pareja por el trabajo que tiene el tipo de trabajo que tiene tu pareja que de repente está como conociendo muchas personas aquí veo una una persona que puede ser tú o puede ser tu pareja si tienes que está como rodeado de muchas personas y le toca repartir por ejemplo volantes le toca repartir tarjetas o siempre anda dando tarjetas a la gente que va en la calle por ejemplo y no sé es un doctor tiene un consultorio es un dentista tiene su propia empresa de algo vende algún producto ofrece algún servicio y siempre está dando tarjetas a la gente que le habla en la calle ¿no? también otra cuestión es que esta persona no sé se dedica a repartir algo repartir objetos repartir lo veo más como con cuestión de objetos no sé si venda de casa en casa o no sé si tenga alguna cuestión de un lugar un local donde esa persona esté en contacto con muchas otras personas y por lo tanto sientes que te puede dar cierta inseguridad o cierto miedo de que esas personas te alejen de tu pareja ¿ok? o que tu pareja no tenga tiempo porque está muy enfocado en el trabajo eso es lo que podría estar afectando un poquito emocionalmente de cuestiones de celos o de cuestiones de carácter que sí pueden estar afectando la parte de la química aquí de la pareja esas son cuestiones que si tienes pareja vienes del viaje quizás alguna cuestión de préstamo alguna cuestión de dinero para hacer un viaje o haces el viaje por ejemplo al banco para pedir este préstamo porque se te vienen muchas cuestiones encima pagar servicios descompostura quizás de un coche hablamos ¿no? ya de la de que puedes estar conociendo a alguien en un lugar donde venden puertas para coche en un lugar donde venden ensaladas en un lugar donde venden café en un lugar donde te hayan dado una tarjeta y tú acudiste me hace pensar no sé en algún dolor de muela en algún dentista ¿ok? porque esta figura del 7 de bastos me hace pensar en la lamparita que usan algunos dentistas para verte los dientes o para verte la boca ¿ok? y aquí y nos hablaría ¿no? de hacer quizás un contrato o por la se me viene a mente ¿no? por aquí por la sonrisa de esta sota de oros y y nos hablaría ¿no? de estar en contacto con esta persona con este dentista ya sea hombre o mujer o con algún médico o incluso con algún terapeuta sexual por la cuestión aquí de la sexualidad de los amantes y que te den un tratamiento ya sea que te tengan que sacar un diente una muela o alguna cuestión de la boca o que te tengan que dar un tratamiento por el estrés por el trabajo algún tratamiento médico o una cuestión relacionada con la fertilidad o la sexualidad porque tienes dos amantes ¿ok? y tienes que estar como que te van a estar viendo por ejemplo ¿no? aquí veo una persona con una luz puedes estarte checando ¿no? un doctor o un dentista un terapeuta incluso para ver en qué situación te encuentras y cómo te puede ayudar mejor ¿ok? aquí esta persona como te digo ¿no? que vas a conocer vas a tener algo diferente a lo que estás acostumbrado como te dije no puede ser lugar donde venden partes para coche o en una salida o en una salida que tengas que hacer algún pago de algún servicio algún restaurante de ensaladas algún restaurante vegano o vegetariano y alguno incluso también en alguna consulta en algún consultorio ya sea médico dentista un terapeuta etcétera y aquí tienes que estar luchando por eso que quieres ¿no? aquí esta lucha te puede representar quizás un dolor y por eso puede estar el médico una cuestión de tratamiento para la pareja también ¿ok? puede ser cuestión sexual o cuestión también terapia ¿no? con la con la pareja donde tengas que recibir quizás un tratamiento o ya sea un tratamiento por ejemplo psicológico ¿no? porque aquí puede haber ciertos conflictos con la pareja y pues no te gustaría separarte o estás como viendo si realmente te alejas de esa persona o incluso aquí hay en algunos casos pudiera caer la situación de que hayas descubierto que sospeches que tu pareja te engaña o que tenga alguien más ¿ok? y estás pensando dejar a esta persona pero te dicen toma las cosas con calma pon los pies en el suelo y ve si realmente busca pruebas aquí estás buscando te ve con una lámpara en la mano ¿ok? busca pruebas realmente si esta persona está haciendo lo que tú crees que está haciendo o si nada más es cosa de tu imaginación aquí veo que estás tienes como algo en mente ¿no? aquí hay algo escondido puede ser tú que estás sospechando cosas o quizás es tu pareja o es alguien cercano a ti que está escondiendo algo en su mente ¿ok? entonces te están diciendo busca las pruebas primero antes de tomar una decisión pon los pies en la tierra y mira ¿sabes qué? si me engañas te descubrí ¿sabes qué? ya no quiero estar contigo aquí hay muchas peleas aquí hay muchas discusiones ya no quiero estar contigo no soy feliz en esta relación no me siento a gusto mejor me voy ¿ok? o si te descubrí que me engañabas ¿sabes qué? esta relación pues ya no funciona así que o arreglamos las cosas bien con un terapeuta o simplemente ya no podemos seguir porque nos está haciendo daño o me estás haciendo daño y tomas la decisión de irte eso sería una cuestión ¿ok? como te dije puedes estar conociendo también a alguien ¿ok? y te va a llamar mucho la atención vas a ser una persona diferente ¿ok? y van a tener mucha química van a ver mucha atracción con esta persona si estás en busca de conocer a alguien nuevo ¿ok? o si no tienes pareja o incluso teniendo pareja va a haber alguien que te llame la atención y tienes que tener mucho cuidado ¿no? si tienes pareja porque puedes sentir mucha atracción con esa persona que tú conozcas que tú veas ¿ok? y eso pudiera generar celos en tu pareja ¿ok? entonces también se puede dar al revés donde tú no sabes la persona celosa sino sea tu pareja quien te empiece a celar por la nueva persona que conociste o incluso andaban juntos y fueron a pagar algún servicio o alguna cuestión así y tú te le quedaste viendo a otra persona que te llamó mucho la atención y tu pareja se enceló ¿ok? entonces ten cuidado con estas cuestiones de los celos ¿ok? y también de las discusiones porque aquí te dice lucha por lo que quieres pero trata de discutir menos tu reto es mantener la calma mantener la paciencia tener paciencia con las personas con tu pareja si es que la tienes tener paciencia con las cuestiones del trabajo del dinero con las cuestiones como te dijo ¿no? aquí aquí necesitas como calmar un poco tu vida como relajarte como te digo tener un poquito de paciencia para calmar ese estrés que puedes estar teniendo ¿ok? o tener paciencia con tu pareja para llevar ese tratamiento ya sea psicológico o de algún terapeuta o incluso un tratamiento médico por cuestiones sexuales o por cuestiones de reproducción ¿ok? hasta aquí el video espero te haya gustado si te ha gustado otra vez comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego chau chau